Si en algo puedo ayudarte, aquí estoy. Quiero ver colgados de un puente los hijos de la chingada que mataron a mi padre. Tengo entendido que mi compadre, el diablo, le brindaba protección a un hijo de Pedro Casasola. Me dijeron que hay agentes de la DEA aquí en la plaza. Y si yo soy el único que recibe las órdenes de Gama 1, ¿me pueden decir por qué pinche milagro de Dios recibieron un mensaje? ¡Les pago 15 millones de dólares al que me saque de este punto basurero! ¡15 millones de dólares! ¡Cierren las pinches puertas! ¡Cierren las pinches puertas! ¡A mis padres! ¡Cierren las pinches puertas! ¡Cierren las pinches puertas! ¡Cierren las pinches puertas! Mis discípulos, mis estudiantes. No se miden, provocan desastres. Mi estudiante ahora soy el maestro Atacar es el plan que sostengo